La cirugía refractiva es la que utilizamos los oftalmólogos que se realiza hoy en día con láser para, como su nombre lo indica, quitar los defectos refractivos. ¿Cuáles son los defectos refractivos? La miopía, la hipermetropía y el astigmatismo y las combinaciones de los mismos, es decir, astigmatismo con miopía, astigmatismo con hipermetropía. Utilizamos el método moderno de la cirugía láser que puede ser de tres tipos. Básicamente, una que se llama la SIC, que es intraestromal, una que es netamente superficial, que se llama PRK y el trans-PRK, que también es una opción superficial. Depende de cada ser humano, cada paciente es distinto, cada córnea es diferente, cada defecto refractivo es diferente. La técnica que utilizamos finalmente debe ser la más idónea para cada uno y el resultado debe ser el más óptimo posible, ya que una vez realizamos la cirugía refractiva, el efecto inmediato es la recuperación del 100% de la visión, retirando por completo y para siempre el defecto refractivo inicial. El diagnóstico de los defectos refractivos debe ser netamente el profesional de la salud visual. El optómetra debe ser la primera persona que se pone en contacto contigo y te dice, tienes miopía, hipermetropía o astigmatismo o la combinación de estos defectos. Ya sabes, en ese momento dices, quiero gafas, quiero lentes de contacto o quiero quitarme del todo mi defecto y voy a hacerme cirugía refractiva con láser. En la actualidad solamente utilizamos el láser. Hasta hace más o menos unos 20 años se puso muy de moda la cirugía de la córnea con queratotomía radial, queratotomía estigmática y otras tantas que se utilizaban en esos momentos, que a la final no fueron eficientes ni tuvieron resultados exitosos porque hubo muchas complicaciones a nivel corneano. Por tanto, desde 1995, que en Colombia tenemos la técnica de cirugía refractiva con láser, utilizamos básicamente el láser, como dije, ya sea una técnica superficial o una técnica intraestromal. Cualquiera que sea la decisión debe ser tomada directamente por el oftalmólogo. El oftalmólogo, una vez el paciente sabe que quiere quitarse las gafas o los lentes de contacto, porque esta es una decisión netamente del corazón y es una decisión definitiva. Es decir, no hay marcha atrás. Este resultado es permanente, no es temporal, no es intermitente, es para el resto de tu vida. ¿Qué pacientes son aptos? Es muy importante saber quiénes son los pacientes pacientes idóneos para tomar la decisión de quitarse definitivamente las gafas o los lentes de contacto. Son los pacientes que son identificados por el médico según la edad, ya que la FDA, que es la organización mundial que nos dice quiénes son las pautas para tomar medidas quirúrgicas, nos dice que pacientes mayores de 22 años y menores de 55 años. Además, pacientes que después de todo el examen refractivo tengan defectos que compaginen con el tratamiento láser. No todos los defectos están dentro de la capacidad de quitarse en el láser. Hay defectos muy altos que se salen de los parámetros del láser o hay defectos muy pequeños que también se salen de los parámetros del láser. Y además, todo el examen oftalmológico completo. Mirar que la córnea esté perfecta. Para mirar la córnea necesitamos la topografía por elevación, que se llama y la más utilizada en Colombia es el Pentacam, que es este aparato que nos da a conocer la forma, el tamaño, toda la distribución de los índices corneales y una cantidad de detalles que nos llevan a escoger el paciente. Porque no todos los pacientes tienen sus corneas sanas. Hay patologías corneanas que definitivamente contraindican esta cirugía. Después de que el oftalmólogo ve que en el examen optométrico, con todas las mediciones, el examen de la lámpara hendidura, es decir, la biomicroscopía, más el Pentacam, más tu presión intraocular y tu fondo de ojo, es decir, tu retina, está todo perfecto, eres idóneo y candidato para la cirugía refractiva. Así que consulta a tu oftalmólogo. Del 100% de pacientes que consultan para hacerse una cirugía refractiva con láser, el 70% son idóneos, hay un 30% que definitivamente se salen de los parámetros y no se la pueden realizar. ¿Por qué? Porque escogemos muy bien a nuestra población de pacientes, ya que esta cirugía debe ser de características óptimas. No hay vuelta atrás. Entonces, los resultados deben ser la recuperación total y completa de tu cantidad y calidad visual, sin defecto refractivo residual y sin complicaciones posibles en la córnea.